Bienvenidos amigos a otro video más, saluditos ahí, bendiciones a todas esas personas que nos van a ver Bendiciones para cada uno y pues aquí tenemos a Merce Yo a Merce Eso Hola amigos, acá estamos en la casa de la familia, o sea es mi familia Y pues estamos acá, ella es mi mamá para los suscriptores nuevos, ella se llama Sandra Si así es, mucho gusto Y pues como mi mamá le ha gustado con mi papá la crianza de animales Que han tenido cerditos, gallinas, patos, chompipes Y el día de hoy los invitamos a un caldo de gallina, ya que está pero gorda La otra vez nos comimos una así en familia Y le dije yo a mi mamá, hay que invitar al grupo porque estas gallinas están muy gordas Así les gusta a ellos, el caldo va a salir nutritivo Y entonces nos pusimos de acuerdo y hoy fue el día que se pudo venir Ya que como tenemos otros proyectos nos cuesta bastante Y mi mamá me decía cuándo van a venir, cuándo van a venir Y hasta hoy venimos Así es Ya tiene la gallina de Sandra, ¿verdad? Mira, qué gorda Hola Hola, hola Mira Hola chica Ya vieron que no es mentira Y esa gordura no es dañina No No pues Y es riquísimo Animal de patio Animal de patio No es animal creado con hormonas Ajá Porque esos pollos si los inyectan para que estén así Exacto Para el crecimiento Sí La otra vez también matamos un chompipe, ¿verdad? Sí Lo hicimos horneado Ajá Y hoy va a ser gallina pero en caldo Ya También el día de mi cumpleaños comimos gallina horneada Ajá Acá está todo el grupo compartiendo No se grabó pero sí compartimos Sí Ajá Y a mí me gustó la comida que hasta le dije a doña Sandra que me regalara otro poco Ajá Y la verdad que nosotros estamos muy contentos con usted y nos ha atendido súper bien Así que Eso es que hace poco que acaba de venir, ¿va Carmen? Sí ¿No ha probado muchas comidas? No, la verdad que no Pero Mientras del año pasado Ah sí pues Yo de las pocas que he probado de comida de doña Sandra pues me han gustado bastante ¿Los tamales no provean? Bien Ya probé Lo que no ha probado son los tamaritos de chipilín Eso sí no Ni los chuchitos O sea con pollo Ella les echa pollo A los tamaritos de chipilín Ah Porque cuando yo voy a otro lado y compro y no tiene pollo así con quien Ya se acostumbra Ajá Sí pues como que no me sabe igual dice Mercy Y el sabor tampoco es lindo Ajá Y qué vamos a hacer de acompañamiento Pues fíjese que que Mercy quiere que te haga esta ensalada rosa Ajá Ajá Entonces aquí están las papas, aquí está la zanahoria Ajá Y aquí está el egote y aquí está la alberga Ya Esto va a salir a chuparse los dedos De rechupete va a salir Sí, así es su palabra de monstruo De rechupete Eso Ahí está pues Para todas las personas ahí que Que van a ver Dice que va a llevar ensalada rusa Sí, pues vamos a estar utilizando la papa Ajá Y esta Carmen Rifándosela ya con la pelada de papa Y pues doña Sandra también Con los cejotes Así es Eso es lo que lleva Hoy va a ser diferente No va a llevar arroz Ah no Yo creo que ustedes no han probado el caldo de gallina así con ensalada rusa No Es algo nuevo entonces Sí Yo sí ya lo probé Porque como la gallina va a ser asada Ajá Y le vamos a poner la pieza y también ensalada rusa Y aparte el caldo Ya No lo vamos a mezclar O sea que en vez de arroz para llevar ensalada rusa Exacto Ya creo que hasta más van a comer Creo Espero no les guste Seguro que sí No hubiera desayunado Claro Sí hombre Hubiera venido completamente vacío Ahí está pues Y por lo que veo que Alfonso ya está haciendo sus vueltecitas por ahí Ya por lo que lo miro ya sé a lo que se está dedicando Alfonso ¿A qué me dedico? Ajá yo ya sé a qué Alfonso su profesión Por ahí lo vamos a ir a chotear Alfonso que es lo que está haciendo Bueno y ahí tenemos a Alfonso Así es Cuéntenos Alfonso que es lo que Pues el día de hoy voy a hacer un rico fresco de Melón Ese Ajá mirá Sí Solo melón nada más porque este Y con agüita pues Ajá Para que sea bien rico Podríamos meter el hielo y todo Ajá Este también lo puso doña Sandra O sea todo lo está poniendo doña Sandra Ajá Y entonces vamos a hacerlo fresquito Pues no solo de tamarindo Ya hice una vez Un fresquito de este Y me salió rico Y todos dicen ah ya puedo Exacto Y justamente en esta casa lo probamos En esta casa cabal Este cuando hay las herramientas pues Este se puede hacer Es que gracias a Dios Pues doña Sandra pues tiene su Tiene luz y también su licuador Ajá Sí Y entonces pues ahí eso Eso le ayuda a uno bastante Llámanlo de las manos Ah claro Claro que sí Entonces ahí vamos a ver como sale este Este rico fresquito Ajá De melón Y ya vamos a enfocar donde estamos echando el hielo Ahí está O aquí pues también por el ruido Ahí está Ajá Y pues me puede faltar lo que es el azúcar también Ajá Es algo muy importante también para echarlo Exacto Fíjate que no se le echa mucha azúcar porque fíjate que está bien Dulce melón Fíjate lo que es el La fruta Ajá la fruta Y entonces todo eso ayuda Ya Entonces ahí vamos a enfocar un ratito como quedó el fresco Muy bien Y pues ahí quedó Ajá Lo primero Con un hielito No hombre Y es otro nivel Aparte que está dublado ya está lloviendo Ajá Bien calidad Ahí para todos los Ahí sí que para los que son amantes del fresco Ajá De melón Y también pues es de sandía De sandía De piña De piña De piña Últimamente Últimamente estábamos haciendo tamarindo pero ahora estamos ya cambiando Cambiando ya Ajá Un saludo a Amy y Salvador ahí Ajá Estamos haciendo un rico fresco ahí Un fresco Ajá Pues Alfonso siempre 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 se la rifa con los frescos Ah sí Y pues le quedan muy bien La verdad que ya aprendió muy bien la profesión Alfonso Así es que ya aprendí Gracias a Dios Vearte Sí Te soy sincero Vearte que este Acá pues este No lo había hecho de melón Ajá Pero ahorita pues ya Ya lo aprendí Entonces ahora ya Ahí ves A las chicas que aprendí También ya sabrán Como lo hice la primera vez Y ahora ya se me quedó Y ahora lo estoy haciendo Exacto Y pues ahí quedó Ya las papitas Peladitas Junto con unas zanahorias Me sorprendió Hoy sí me la agarré sorprendida Carmen Y ahí sigue Carmen Ahí rifándosela Ajá Este es un secreto Para que no se le pegue a uno Lo que es la savia Ajá Del whisky O la leche del whisky Y me eché sal Y era solo para las manos Y me eché hasta en el brazo Usted se terminó Poniendo sal hasta en los Hasta en los brazos Sí doña Sandra Ajá Así es Y ahí va quedando Y pues también Mercy Por este lado también Se la está rifando Ya me dolió la mano Y ahí los está bien Cuidado con los dedos Mestre porque Esos cuchillos a veces No cortan otra cosa Pero la carne La piel de una La piel de uno Así se la llevan Pero como mantequilla Ajá Pues esto Esto ya lo Este es para la ensalada La ensalada Ajá Quejote y zanahoria Quejote y zanahoria Ajá Faltan las papas Faltan las papitas Eso se tiene que hacer Troceadito Igual que esto Ajá Igual que la zanahoria Ya Ahí está Todo lejos Ahí va quedando Más chile dulce Bueno y entonces Continuamos Y yo ya estoy picando Lo último Que no he hecho nada Ajá De la papa Eso es para La ensalada Sí, así es Ahí quedó La papita ya Miel troceadita Y por este lado También Es chile dulce ¿Verdad? Eso va a ir sofrito Sofrito junto con La zanahoria Y el cejote Ajá ¿No? Con el apio Con el apio Sí, yo les pregunto La dulce va con el apio Ajá Ahora esto Se va a cocir Ya Ajá Sí, pues yo les pregunto Como yo no sé Nada va para todos Sí, pero es bueno Preguntar Ajá, sí, es bueno Para que uno tenga Un nivel Porque sí aprendimos Nosotras también Exacto Porque nosotros Creíamos que todo Se mezclaba Pero no Ajá Sí, esa bien va Sí, pues si a mí Me pusieran a cocinar Eso, yo lo junto Todo y lo cozo Y ya va Miren Aquí está La verdura Para el caldo Eso va a ir En el caldo Ajá En el caldo Ajá Sí, pues ahí quedó Y pues vean Por este lado El río Pues Va bastante crecido Como últimamente Pues aquí En nuestro Territorio De Guatemala Pues está lloviendo Demasiado Ajá Y pues Ahorita acaba De pasar la lluvia La verdad Que fue un pasón Pero bastante fuerte Y pues el río Como aquí Mercy Pues vive en la orilla Del río Pues está bastante El río va bastante Crecido Vamos a ver Si nos podemos Acercar un poquito Más Ahí está Ahí pueden ver Ustedes la orilla Ya al lado Dentro del terreno De Mercy Pues ya se le metió El agua Porque el río Normalmente Tiene que pasar Después de esa malla Que ustedes pueden ver Allí Y pues Ya creció Un poco más De lo normal Entonces Esperemos que ya Nos siga Porque si no Mercy va a estar Como O sea La mamá de Mercy Va a estar Como que Cogiendo un poco De peligro Porque Ya el agua Ya va a estar Subiendo de su nivel Y pues Por lo visto Sigue tronando Como que no se quiere Calmar Sigue Por lo visto Vamos a tener Muchos días Más de lluvia Y pues Sí son varios días Pues así es Como estamos Nosotros viviendo Aquí en nuestra Tierra de Guatemala Y pues Por este lado Ya doña Sandra Pues ya se Ya puso Ya A cocer Las verduras Y por este lado Aquí tienen Las gallinas Vean amigos Ahí está Ahí que se coza Todo Ya echamos La alberga Zanahoria Y la papa Y el jote Sí Ah Todo cocidito Ahí está Tiene su planchita También usted Doña Sandra Hermosa Y servicial Ay sí Me acuerdo La primera vez Que venimos A cocinar Con doña Sandra Nos tocó Que cocinar En el suelo Va doña Sandra Y ahí ocupa Usted Esos son leños gruesos ¿Verdad Doña Sandra? Y son como Forma de De lepitas Sirva que si Pequeños fueran Es de mango De mango Pues O sea Doña Sandra Ustedes ahí No O sea No quisieron Dejarle puerta O se le hace Más fácil A usted así No No es que No hayan los querido Ajá No hemos podido Ajá Sí pues No que Si queremos Ponerle la cuartecita Ajá De repente Cuando venga Sí pues Exacto Ahorita No hemos podido Ponerle ahí Su puertecita Como un pasador Para que le quede Más Más chilero Decimos nosotros En suelita Fue saliendo mucho humo Porque viera Que si ya se pudrió El codito Ajá Y se rompió De ahí abajo Sí pues Le tenemos que cambiar El codito Si sale humo Por ahí Pero Sale bastante Por acá Sí pues Filtra más Para acá Ajá Bueno Entonces Hemos llegado Al final de este video Saludos y bendiciones A todos Nos vemos En el próximo video Adiós